Miembro de la Brigada Henry Riff escribió una nueva página en su historia de internacionalista que llena con orgullo a su familia. No es la primera vez que él enfrenta una enfermedad, ya él estuvo en Liberia enfrentando el ébola y sabíamos que como miembro de la Brigada Henry Riff iba a dar su paso al frente. Inicialmente sentimos temor para aquel tiempo, para aquel entonces Italia estaba entre el epicentro de la pandemia, pero teníamos confianza en él por su experiencia, por su abnegación, por su amor al trabajo. Así nos explicaba su esposa Judith Leidis, quien además con reconocible emoción nos comentó. Para nosotros representa un héroe, es un héroe, es un valiente. Quisiera que al menos nos permitieran que el niño también le transmitiera a su papá las palabras de un te quiero y un beso. Papá, te quiero, estamos. Su paso por Lombardía será otra de las grandes experiencias que el Lázaro Internacionalista tendrá para contar a su descendencia. Se sabe parte de una historia de solidaridad que también aprendió desde niño. Hoy, la provincia en la que nació es de las avanzadas en la colaboración internacional. Granma tiene en este momento más de 360 profesionales de la medicina, integrados en 24 brigadas del contingente Henry Riff, quienes acudieron a la solicitud de ayuda de varias naciones ante la COVID. Aún consciente del peligro que genera la enfermedad, consciente a veces de las características de los países para donde van, países más complicados, menos complicados, pero están dispuestos porque nos llama la dirección de la revolución, nos llama el deber. Las imágenes de la despedida a los brigadistas cubanos en Italia muestran la gratitud de aquel pueblo a la entrega y amor de los cubanos, quienes aprendieron de su apóstol que patria también es humanidad. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.